Hola muy buenas, hoy os enseñaré todo el trabajo que lleva la grabación de un vídeo, trípodes, porteos para arriba para abajo, efectos, etcétera, etcétera, que no salen en nuestros vídeos, también os enseñaré cómo he hecho este vídeo, ¿de acuerdo? y sin perder más tiempo que aquí del tiempo suero, comencemos. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿cómo graba sus planos en movimiento? ¿Será con un dron? Pues no, es con la cámara Insta360 ONE X, una cámara que graba en 5,7K a 30 fotogramas por segundo, consta también de un giroscopio de 6 heces dando una estabilización perfecta a nuestros vídeos, también incorpora el palo selfie, stick, palo invisible, que nos da un gran efecto y una gran profesionalidad, quedamos invisibles en nuestras formas. En esta cámara también tenemos la posibilidad de hacer los efectos como el Pulli Time, el Time Lab y el Roll Planet, ¿de acuerdo? Veamos unas imágenes. ¡Gracias! 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 de Insta360 instalada en nuestro teléfono móvil para tener una gran accesibilidad a nuestra cámara. Un vídeo por ejemplo, en este caso, en 3 minutos, 4 minutos, lo que es la grabación con el chipode, se puede llevar entre 1 y 2 horas. Como vemos, el chipode tiene que estar bien colocado. Vamos, y subimos para arriba, colocamos esa piedra, la quitamos del camino, y a por el chipode. Bajamos. Bajamos. Pasamos para arriba, haciendo un nuevo plano. Bajamos. Bajamos el otro, muy bien. Bajamos a nuestro teléfono... y apagamos. Ya está JuliBall. En este caso llevamos al chico de grandir, dando una facilidad, y epa, y epa, cuida que está para abajo. Subimos para arriba, nos aseguramos que salió correcto, ahí, mejor, mejor, bien, ahí, bueno, aquí otra vez, ponemos la bicicleta, bien, y volvemos a subir de nuevo por su lado con nuestro truco de, así, efectivamente, las veces que hagamos faltar según la cantidad de planos que queramos meter en esa clave. Castillo Miranda, colocamos nuestro truco de, en este caso llevo el truco de pequeño, se ha roto la patica, hago la mal, bueno, subimos para arriba, este ha sido el plano que se usaría, y de nuevo volvemos a poner nuestro trípode para el siguiente plano. Lo recogemos, volvemos a montar, montamos brevemente, muy bien, ahí, venga, para arriba, y volvemos a poner nuestro truco. En esta ocasión montamos el truco de, vamos a dejar un plano fijo, vamos a dejar un plano fijo y vamos a usar, en este caso, el gesto clon. Estamos en esta posición, ahora, nos vamos a poner nuestra bicicleta, y repito, sin volver la cámara, haremos, pasaremos, y este es el resultado. A continuación, vamos a ver cómo he grabado este libro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, cómo va, grabando. Hola, muy buenas, hoy os enseñaré todo el trabajo que lleva la grabación de un vídeo. A ver, otra. Toma los efectos. Los efectos como el bullies line, el time-lab, y el roll planet, ¿de acuerdo? Veamos unas imágenes. Planos croma. 2 2 2 4 5 1 4 1 Dadle al me gusta, dadle al me gusta, dadle al me gusta, acordaros de suscribiros, suscribiros, dadle al me gusta, dadle al me gusta, dadle al me gusta, suscribiros al canal, suscribiros al canal, venga, hasta en la buena, mordo, vamos y por aquí, subimos de nuevo y recogemos a nuestro canal, volvemos otra vez para arriba, haciendo nuevo plano, y a por el chico de like, dadle al me gusta, abaste, dadle al me gusta, dadle al me gusta, para arriba, te conozco, abaste, compreendo la silla de shares, te patho, adma. Dadle al me gusta, dadle al me gusta, dadle al me gusta, jajaja, dadle al me gusta, En muchas imágenes, en muchos vídeos, es una de las películas reales que se hacen en este tema. Hemos dejado el tipo de colocado. A continuación veremos tres planos. A continuación veremos unos planos que a mí quiero agradecer. Quiero agradecer a todos mis suscriptores por el tiempo que he dedicado a ver mis vídeos. Y agradecer, quiero, quiero dedicar, también quiero, quiero dedicar a mis suscriptores, quiero, también mando un saludo a mis suscriptores por el tiempo que dedican, joder, espeso. Gracias.